Es momento de dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Nos acompaña el concejal de Asunción, el señor Félix Ayala. Vamos a hablar sobre esta ley para reglamentar Uber y Move. Un caso bastante sonado ya en los últimos meses y bueno que también desencadenó en el reclamo de los taxistas que se mostraban en contra de esta aplicación o estas aplicaciones y bueno finalmente la decisión que han adoptado por parte de la Junta de Asunción. ¿Cómo está el señor Félix? Como concejal queremos conocer un poco más detalle de lo que han decidido también. Muy buenos días, muy buenos días a la audiencia, encantado de estar aquí. Efectivamente el miércoles la Junta Municipal aprobó la ordenanza que regula el servicio de transporte vía plataformas digitales, eso pasa a la intendencia. Supongo que el documento ya estaría el día de hoy redactado, en su redacción final. Firma al presidente de la Junta, va a la intendencia, es el proceso de formalización de cualquier ordenanza que es la norma que rige a la ciudad y el intendente tendrá su tiempo para estudiar, analizar y promulgar si así él considera necesario u oportuno. Por la información que tenemos, el intendente Mario Ferreiro fue tajante al decir que va a promulgar esta ordenanza. Es decir, que los que hoy día trabajan con esta aplicación de Moop y Uber, lo van a poder hacer de manera ya normal, regular. Con la aprobación de la Junta. Con la firma del intendente se completaría el círculo formal. Esto se va a convertir en ordenanza una vez que la intendencia, de su visto bueno, su anuencia, con la firma del intendente. Había un punto específico que también fue motivo de análisis y discusión, que eran las horas en las que podían operar los que trabajan con esta plataforma digital. Sí. Bueno, en realidad, el debate del miércoles duró, tengo entendido que nueve horas más o menos, porque se estudió artículo por artículo. El estudio de la ordenanza, el proceso completo fue aproximadamente de cinco meses, desde febrero o marzo de este año. Y tenía tres o cuatro puntos principales que si afectaba, entendemos nosotros que si uno de esos puntos era afectado, iba a desnaturalizar el servicio o el sistema o el servicio que ofrece en esta plataforma. Que era no tratar esto como algo de un gran conglomerado urbano, es decir, limitar solamente a lo que es Asunción, que no ingresen conductores del área metropolitana. Asunción tiene 500.000 habitantes día y noche, pero durante el día tiene dos millones de habitantes, por el ingreso masivo de gente que viene a trabajar y a realizar sus actividades a la capital. Por lo tanto, esto tenía que ser tratado como un conglomerado urbano y no solamente como una ciudad, como es el caso cuando enfocamos el tema taxi. Y dentro de esas aristas era tratar de esa manera el punto uno. El punto dos era no desnaturalizar el servicio de las plataformas al poner una tarifa por recorrido, o al ponerle itinerario, o al regularles el horario. Y creo que eso se consiguió, y el debate del miércoles giró en torno más bien a los detalles, a las formas, y dentro de eso estaba el debate de si el conductor podría manejar, conducir o trabajar más de ocho horas. Se aprobó que tiene que tener un horario límite de ocho horas continuado o doce horas, como mucho, de manera interrumpida. Por una cuestión de seguridad principalmente, creo yo. Otros analizan también el aspecto laboral, pero creo que al ciudadano, al usuario, lo que le protege eso principalmente, que si un conductor maneja más de ocho horas, lógicamente ya no va a tener la misma seguridad. Ahora, en lo que hace a definir el área en donde puedan operar, ¿van a poder trabajar tanto en Asunción como Gran Asunción? ¿También van a poder trasladar hasta otras ciudades de otras ciudades también van a poder operar en Asunción? Nosotros, la ordenanza rige para Asunción, todo lo que sea Asunción. El égido Asunceno, dentro de lo que son los límites de la ciudad, ellos van a estar de manera regular. En las otras ciudades van a tener que ir regulando. Lo que la ordenanza no limita es que pueda ingresar a la ciudad cualquier conductor de cualquier ciudad, siempre y cuando reúna los requisitos de inspección técnica vehicular, seguro de responsabilidad civil, tenga el vehículo en condiciones, patente de rodados, donde indica su cédula verde. Es decir, si esas condiciones reúnen, sin problema puede trabajar en la ciudad de Asunción. Ahora, ¿con esto se puede decir que se subsanó en parte una laguna que existía en materia de legalizar o normalizar ciertos aspectos por los cuales no estábamos preparados en cuanto a ordenanza, en cuanto a actualizar esto? Para la municipalidad de Asunción es capítulo cerrado una vez que el intendente promulgue, pero damos por hecho eso. Para la municipalidad de Asunción termina ese debate, esa discusión ya no está sola en nuestra mesa. Mub, Uber y cualquier otra empresa ya están de manera legal, regular, ya tienen su norma aquí en Asunción como cualquier otra actividad comercial. Solamente falta la firma del intendente. Falta la firma del intendente. Falta que se envíe, tengo entendido que esta mañana se va a estar enviando el documento final, la redacción final, con la firma del presidente de la Junta, y eso va a estar promulgando el intendente según la información que nos hizo llegar. Ahora, ¿qué pasa con los taxistas? El lunes, en la comisión de legislación, vamos a estar dando entrada de manera oficial a un pedido de dos colegas, Álvaro Grau y José Alvarenga, para estudiar el tema de las paradas. Como dicen los abogados, estos cinco meses trabajamos tanto con abogados, creo que esa va a ser el inicio, cabeza de proceso, le decía, pero creo que ese va a ser el inicio para modificar completamente la ordenanza. Cuando digo completamente, no digo que vamos a modificar todo artículo por artículo, pero sí cambiar un poco una ordenanza que data de 27 años atrás y que tenemos que darle un nuevo andamiaje. Tenemos que ayudarle a los taxistas a liberarse de ataduras, a que su servicio sea más simplificado por parte de la Municipalidad de Asunción, es decir, menos burocracia, para que ellos puedan ganar en competitividad, y competir en este, valga la redundancia, en estos nuevos tiempos. La ordenanza es del 92. Del 92, sí. Sufrió pequeñas variaciones. Desde ese entonces no se actualizó. Pequeñas variaciones, en el año 2007, en el año 2014, no recuerdo bien los años, pero sufrió, creo que 2017. Variaciones mínimas. Ahora, hay una, o hablando específicamente de las ocho horas que mencionabas justamente para las aplicaciones de Moop y Uber, para los conductores, ¿esto se aplica también para los taxistas? Sí, las ocho horas sí. Ocho horas, doce horas, vamos a tener que incorporar, porque desde mi punto de vista, por eso yo había votado en el sentido de mantenerla, o ese inciso corresponde por una cuestión de seguridad en el tráfico, o sea, en el tránsito. Yo ocho horas, conducir un vehículo por más de ocho horas... Pero esto ya, digamos, esto ya está vigente para los taxistas también, o van a tener que... Sí, 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 está vigente. Porque hay taxistas que afirman trabajar 48 horas y un día libre... Eso está fuera de toda regla, de toda ley, de toda norma. Trabajar 48 horas de manera ininterrumpida es... Porque ahí es donde se da la explotación que algunos colegas acusan o ponen sobre el tapete para... O sea, que conocen de esta denuncia. Sí, son denuncias que tenemos de repente que llegan a la municipalidad, a la junta, o a través de concejales nos hicieron llegar ya varias denuncias al respecto. Por una parte es hacer cumplir estas ordenanzas, pero ¿cómo van a controlar esto? ¿Cómo esperan controlar esto? Y toda norma legal, ya sea local, como en el caso de las ordenanzas, o nacional, como en el caso de las leyes, implica, por un lado, que vos ciudadano, que yo ciudadano, estamos obligados a cumplir. Para eso existe la norma, es un marco de convivencia ciudadana, social. Ahora, las instituciones tienen la obligación también de ejercer un cierto control, pero uno no quita lo otro, es decir, vos ya estás obligado por ley... Porque el problema no está con la norma, está fuera de la norma. Claro, yo tengo que controlarte a vos, esa es otra cuestión, pero vos ya estás obligado a cumplir lo que establece la norma, es decir, vos, en el caso de Mub y Uber, ellos tienen que tener inspección técnica vehicular, ellos tienen que cumplir eso, por más que la municipalidad de repente no les controle, porque muchas veces dicen, ¿cómo van a controlar ustedes que se cumpla esto? Y ese es nuestro problema y tenemos que ponernos al día para controlar también la tecnología y de hecho muchas cuestiones que se denuncian... O sea, ¿se apelaría a la buena conducta de...? No, 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 no es que se apela, el ciudadano tiene que cumplir la norma. Yo estoy obligado a cumplir lo que establecen las normas y las ordenanzas y leyes, que las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de eso hagan el control, bueno, es un aspecto que en Paraguay tenemos muchas falencias, pero eso no quita que tengamos que cumplir las normas. Ahora, los controles por una parte y por otra parte lo que hoy día sucede, los taxistas están operando, se habla, si bien de un negociado, de lo que pueda existir, ahora, en términos legales, el municipio, ¿qué le cobra a los taxistas hoy? Tuvimos un resumen hace unos días, patentes rodados, inspección técnica vehicular, un jornal, patentes rodados, depende del valor aforo del vehículo, inspección técnica vehicular, un jornal, desinfestación, es un monto de dos o un jornal y medio, y básicamente eso. O sea, ¿se le cobraría lo mismo que se le cobraría a uno que opere con Moop y Uber? Moop y Uber van a estar pagando, como cualquier otro ciudadano, tres jornales por la inspección técnica vehicular. El taxista tiene la ventaja hoy día de pagar un jornal. Y esta diferencia, ¿quién la opción? Y vamos a tener que o equiparar, puede ser una opción, que la inspección técnica vehicular de los que se dedican al servicio de taxi paguen tres jornales, o me parece más lógico que paguen un jornal por cada inspección técnica vehicular, pero que hagan dos o tres al año, porque son vehículos que se utilizan mucho y nuestras calles no están en condiciones, por lo tanto tendríamos que exigir de esa manera, a lo mejor podríamos llegar a un punto de acuerdo ahí. Lo que yo digo es algo que vamos a estar planteando seguramente. ¿Cuándo estudiarían el caso de los taxis? El lunes iniciamos, hablé con el concejal Álvaro Grau, que es presidente de la Comisión de Transporte, hablé con el presidente de la Junta, Oscar Rodríguez, y vamos a probablemente conformar un equipo de ambas comisiones con asesores y otros colegas para estudiar la modificación. ¿Se podría proponer levantar las paradas de taxi? Y vamos a tener que encarar, veo yo desde dos puntos, o encarar dos aspectos. Por un lado, la eliminación del negocio de las paradas. O sea, no sé si eliminar las paradas, pero el negocio que generan las paradas, sí. ¿Cuál es el negocio de las paradas? Y yo te cedo a vos, yo municipalidad, te cedo a vos un permiso para taxi con una parada en un lugar aquí sobre la avenida Aviadores, bueno, sobre la avenida Aviadores en realidad no está prohibido, pero aquí en una de estas perpendiculares, y posteriormente vos le vendés a un tercero, le vendiste por un valor de 100 millones, o por 150, que es lo que se suele decir, o que es lo que solemos ver en las plataformas de clasificados digitales, pero esos 100 millones es un acuerdo entre privados, vos le cediste. Ahora, nosotros ahí tenemos que analizar cómo suprimir ese aspecto que se negocia en un mercado negro, porque en eso no entra ninguna operación, no existe una operación legal al respecto, desde mi punto de vista por lo menos. Ese va a ser el primer punto a solucionar. Y el segundo punto es que los que se dedican al servicio de taxi adquieran competitividad. Tenemos una ordenanza que a ellos también les... ¿Les permite? No, en estos momentos que les genera muchas ataduras, desde mi punto de vista. Por ejemplo, podríamos liberar el precio de las tarifas. La municipalidad les fija una tarifa. Entonces, a lo mejor ellos, el famoso taxímetro, podrían estar ahorrando un costo importante ahí y jugar ellos también con el precio, con la tarifa. Tendríamos que después algunos aspectos... Muchos, por ejemplo, criticaron que ellos solicitaban uniforme para los conductores de Mub y Uber, porque la ordenanza establece uniforme para los taxistas. El problema es la ordenanza, no los taxistas. No, tenemos que modificar, por eso es... Tenemos que ver como... Porque hay una cuestión interna, como bien decía, que es el negociado y lo que ellos puedan acordar en cuanto a subir y bajar pasajeros. Y eso tenemos que solucionar. Eso tenemos que eliminar ese negocio, tenemos que atacar como primera medida. Pero después hacer un estudio un poco más profundo de cómo elaborar una ordenanza que le favorezca al servicio de taxi. Porque una vez favorecido el servicio de taxi en Asunción, vas a ser beneficiado vos, voy a ser beneficiado yo con la tarifa y con el servicio. ¿El municipio cobra por el espacio? No, 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 no estamos cobrando, porque... ¿Qué se tiene en cuenta para poder entregar una parada de taxi? O un espacio. Y básicamente la ordenanza habla de un taxi cada 400 habitantes. En Asunción 500.000 habitantes, 1.250 taxis más o menos es la cifra que manejamos. Ahora, hoy, el día de ayer, entró a la Junta Municipal el informe de la Intendencia, son cuatro biblioratos por lo que leí, en las informaciones, cuatro biblioratos de 1.500 páginas. Y ahí vamos a ver cuántas paradas existen realmente, paradas, subparadas, cuántos taxis realmente existen, quiénes son los permisionarios, beneficiarios, titulares de esos espacios. Y bueno, a partir de ahí vamos a trabajar en la ordenanza. Por eso te digo, dos aspectos. Uno es lo que atañe exclusivamente al servicio de taxis, al servicio que ellos brindan. Vamos a actualizar la ordenanza que les regula a ellos. Pero inmediatamente tenemos que ver el negocio que se genera aquí en particular por la transacción de venta de paradas. ¿El municipio podría intervenir en esto? Yo creo que sí. Es potestad nuestra, porque es un espacio que le pertenece a la municipalidad, a la gente. ¿Esto salta a raíz de la inclusión de las nuevas alternativas como Moop y Uber? ¿O ya se manejaba hace tiempo? Porque se habla de un monto bastante importante, de lo que se mueve en el negocio del taxi. No, yo creo que lo que cambió ahora es un despertar ciudadano, por utilizar un término, que exige a la municipalidad ponerse las pilas y solucionar este problema. Y también debilitó en el debate a un gremio que venía año tras año, gobierno municipal tras gobierno municipal, imponiendo sus criterios. Bueno, hoy con ayuda de la gente, a través de los medios, los nuevos tiempos, hace que la municipalidad me parece recupere la fuerza para ordenar. O sea, lo que usted dice es que, digamos, el municipio en sí o los concejales no podían hacer fuerza. No tenían la fuerza suficiente para modificar años atrás, lo que decían los taxistas de repente tenía mucho más peso que lo que tiene hoy. Fíjense que el miércoles la ordenanza se aprobó por unanimidad. Esto demuestra un poco también de que... De unanimidad, nadie se opuso. Hubieron concejales discutiendo las formas, pero no el fondo de la cuestión. El regular MOOC y Uber era, y cualquier otra plataforma que venga en el futuro, era ya una cuestión cantada. Las exigencias van a ser las mismas. En cuanto a la exigencia de emitir facturas, de que cuenten con todo esto, de estar debidamente censados también, en los espacios físicos donde están. O sea, ¿todo esto se va a estudiar el día lunes? No, no, no. El lunes empezamos, iniciamos. Este proceso de MOOC, Uber, llevó cinco meses. El día lunes nosotros vamos a empezar el estudio en forma conjunta con los colegas que se quieran sumar, pero principalmente con la Comisión de Transporte y la Comisión de Legislación. Y MOOC, Uber, nos abrió las puertas, pero fue un desafío también, porque legislar sobre tecnología a nivel mundial es un debate que se está dando. Nadie quiere aún, o nadie puede aún definir exactamente cómo legislar sobre tecnología. Y bueno, Asunción, en Paraguay estamos iniciando. ¿Llegaron a un acuerdo entre tanto con los representantes de los taxistas? Porque sabemos de la movilización que realizan de manera a presionar también y esto que finalmente afecta a toda la ciudadanía, que nada tiene que ver con esta negociación. Yo particularmente creo, en un capítulo cerrado, ya está elaborada la ordenanza, los taxistas, en una reunión que tuvimos con ellos, nos pidieron regular este servicio de transporte vía plataformas digitales, y bueno, está regulado. Así que creo que cumplimos. Al acuerdo me refiero a que en tanto ustedes estudien o la Junta estudie esto, ¿no cierren las rutas? Lo de taxi, no, eso va a empezar el lunes. Lo de Mub y Uber es capítulo cerrado. ¿Ya pueden estar operando de manera legal? Esta tarde probablemente, si firma el intendente, porque es ya un proceso burocrático, pero ya a partir de esta tarde seguramente van a estar oficialmente de manera regular. Se cierra el capítulo Mub, Uber, ahora se abre el capítulo taxi. Así mismo. ¿Van a formar parte o también están invitados los representantes de los taxistas o esto va a ser solamente estudiado por la Junta? No, la comisión es lo que lidera en el proceso, estarán marcando con los colegas cómo encararemos este proceso. En el caso de Mub y Uber se convocó, se habló con la gente de Uber, de Mub, gremios de taxistas, funcionarios de la subsecretaría de tributación, es decir, fue gente, por supuesto, de la intendencia, fue amplio, entonces se hicieron audiencias públicas y bueno, el tema de taxi va a tener también su proceso, pero por eso yo te decía, tenemos que encarar desde dos puntos de vista, uno va a ser la ordenanza, el estudio a fondo de la ordenanza, pero otro tiene que ser la eliminación de este negocio en el mercado negro. Muchísimas gracias, consejales, por acompañarnos y bueno, también nosotros vamos a estar pendientes de lo que pueda resultar de este estudio que esperemos sea pronto en atención a dar una solución, una pronta respuesta a los taxistas y también a la ciudadanía. Muchísimas gracias por la invitación y hasta cualquier momento.